Empezamos un nuevo curso en el Instituto East High y allí nos encontramos con Ricky y Nini, una pareja que se tomó un tiempo antes de terminar el curso anterior y que ahora el chico quiere retomar, aunque ella le dice que durante el verano ha conocido a otro chico en un campamento. En el nuevo curso, la señorita Jen entra como profesora de interpretación y quiere empezar una nueva obra para el curso. Teniendo en cuenta que están en el instituto donde se rodó High School Musical, les propone hacer el musical sobre la película. Nini sueña con interpretar a Gabriela, mientras que su nuevo novio, E.J., quiere el papel de Troy. Mientras, en casa de Ricky, su madre se ha marchado a Chicago y no quiere saber nada de su padre, algo que le afecta más de lo que cree. Por ello, para intentar recuperar a Nini, Ricky decide presentarse a las audiciones de la obra. Empiezan las audiciones y Nini empieza una rivalidad con Gina, una chica con mucho talento, pues ambas luchan por el papel de Gabriela. Además, E.J. y Ricky también competirán por el mismo papel. Una vez terminada la audición, la señorita Jen publica la lista. Nini será Gabriela, mientras que Ricky tendrá el papel de Troy. Ricky cree que ser el protagonista de la obra de teatro es la mejor forma para recuperar a Nini, pero la chica está muy reticente para actuar junto a su exnovio. Por ello, y debido a que Ricky le cuesta mucho hacer las cosas, le dice que sería mejor que dejar hacer la obra a una persona que de verdad quisiera el papel. Ricky cree que si él continúa en la obra, Nini la terminará dejando. Por ello, tras escucharlo, Gina decide convencer a Ricky para que continúe en el musical y que le den a ella el papel de Gabriela. Ricky decide esforzarse y practicar para la obra, y mientras se lo enseña a Carlos, el coreógrafo y ayudante de la señorita Jen, Nini se da cuenta de todo lo que está haciendo por seguir en el musical. Esto provoca los celos de E.J., que decide robar el móvil de Nini para ver si tiene algo más con Ricky de lo que dice. Será Gina quien terminará dándoselo, intentando robarle el papel de actriz principal. E.J. decide escudriñar en el móvil de su chica, de allí escucha un mensaje de Ricky, que le ha dejado tras el ensayo y que no le hace mucha gracia. Entra en acción entonces el señor Mazara, profesor de tecnología, que se ha quedado sin alumnos por el musical. Digamos que es un enemigo íntimo de la señorita Jen y que trata de desenmascararla, pues piensa que tiene un lado oscuro. Nini, por su parte, cree que Gina está intentando fastidiarla para quedarse con su papel, por lo que empieza a espiarla para ver qué trama contra ella. Después de robarle unas cosas como venganza, Nini recapacita y decide devolverle todo y pedirle una tregua. Por lo que respecta a los chicos, la obra de teatro sirve como desahogo de la realidad y Ricky termina golpeando a E.J. con un balón de baloncesto. Cuando el chico va a pedirle perdón, E.J. le dice que se aleje de Nini y que les deje tener una relación en paz. Nini termina descubriendo a través de Ricky que E.J. fue la persona que le robó el teléfono. Nini le reprocha a su novio lo que hizo con el teléfono y este le confiesa que la ayudó en más de una ocasión durante el campamento, haciendo alguna cosa no demasiado buena. Esto hace que los ensayos de la obra, en los que E.J. ha tenido que sustituir temporalmente a Ricky en el papel de Troy, no vayan demasiado bien. Mientras, la madre de Ricky llega a la ciudad y le confiesa a su hijo que su padre y ella se van a separar definitivamente. El chico, preocupado por el futuro, se enfada con sus padres y no quiere hablar con ellos. Y esto es lo mismo que Nini le deja claro a E.J. ya que por el momento no quiere volverle a ver. Carlos, el coreógrafo del musical, empieza a tontear con Seb, el chico que ha obtenido el papel de Sharpey en la obra. Ambos están coladitos el uno por el otro, por lo que Carlos le invita a ir a una fiesta juntos. Al mismo tiempo, para darle celos a Nini, E.J. finge estar saliendo con Gina en un baile que preparan en el instituto, pero la protagonista no se presenta. Y no es la única que no lo hace. Seb tampoco va a la fiesta y viéndole con pena, Ashlyn, la prima de E.J. y que interpreta a la señorita Darbus en la obra, sale a bailar con Carlos en la fiesta. Aunque tras esto, Seb termina yendo y diciéndole que no había podido ir antes por un incidente en la granja en la que vive. Trick termina acompañando a Gina a su casa tras discutir con E.J. en el baile y cuando se están despidiendo, ella termina dándole un beso cariñoso en la mejilla. Por cierto, la señorita Jen salió en una noche de chicas con Nini y Courtney y empieza a conocer íntimamente a Mike, el padre de Ricky, aunque por supuesto no sabe quién es. La señorita Jen tiene que dejar su puesto después de haber inflado un poco su currículum y ahora es Carlos quien debe encargarse de la obra. Pero la cosa se descontrola y debe confesar a sus compañeros lo que ocurre, por lo que ellos deciden dejar el musical por el momento, en vista de si se soluciona o no el tema de su directora. La profesora se reúne con Carlos para decirle que todo lo que escuchen de ella es verdad y que muy probablemente será despedida. Se produce el consejo del instituto sobre la señorita Jen y allí el padre de Ricky se da cuenta de quién es la persona a la que conoció la noche anterior. Además de él, los alumnos montan una actuación para defender a su profesora. Es por ello que consiguen que el consejo deje su queja a un lado y que la señorita Jen continúe con su labor. Por su parte, Nini ve al acercamiento entre Gina y Ricky y puede que esto la ponga un poco celosa. El amor parece seguir triunfando por la obra y quienes empiezan a conocerse son Ashlyn y Big Red, el mejor amigo de Ricky. Pero no son los únicos, pues la madre de Ricky también parece tener novio al que el chico conoce mediante teléfono. Por su parte, Gina está muy contenta de su nuevo instituto y su nuevo grupo de amigos, sintiéndose bien acogida en la fiesta y dentro del musical. Pero su madre la llama para darle una mala noticia. Tras pasar por cinco institutos distintos en siete años, ahora vuelven a mudarse, con lo que eso conlleva. No volver a ver más a los chicos ni a Ricky con quien empezaba a tener una relación. Los ensayos de la obra más la marcha de Gina hace que Ricky y Nini se acerquen un poco más y estén a punto de besarse de nuevo. Además, una conversación con su amiga hace que ésta se decida por apuntarla a un conservatorio de actores. Llega el estreno del musical y la marcha de Gina ha supuesto que Courtney la sustituya a última hora. A la llegada de Mike, el padre de Ricky, se encuentra con la señorita Jen, pero la llegada de su exmujer termina por cortarles un poco el rollo. La obra empieza, pero la llegada de Gina en el momento oportuno hace que Courtney le pida que vuelva a su papel original. Pero algo importante ocurre para nuestros dos protagonistas. Nini se distrae porque su amiga Courtney ha llamado a la directora de la escuela de arte dramático a la que la chica quiere ir, mientras que Ricky se pone nervioso porque el novio de su madre aparece en la obra. Debido a esto y para no fastidiar la oportunidad de la chica, Ricky decide ceder su papel a EJ. La marcha de Ricky no hace más que poner nerviosa a Nini. Y tras una charla con su madre y otra con Gina, éste decide volver a entrar a ver el musical. Cuando Nini lo ve entre los espectadores, decide ir a cantar con él en vez de con EJ. Termina el musical y la obra es todo un éxito. Big Red y Ashlyn parecen estar más unidos que nunca y Ricky va a buscar a Nini, que no se encuentra muy contenta tras la marcha de la ojeadora. Y cuando parece que todo ha terminado para ellos y Nini se va a marchar del sitio, Ricky le dice que la quiere. Ambos terminan saliendo juntos. Además, Nini termina encontrándose con la directora de la escuela de artes y le ofrece una plaza en el sitio. Finalmente, puede que la marcha de la madre de Gina no signifique su marcha definitiva de la ciudad ni de su grupo del instituto. Y hasta aquí la primera temporada de High School Musical, el musical, la serie. En la segunda temporada descubriremos más aventuras de los estudiantes del East High en una nueva representación musical.